buenos días chicos y chicas otro capítulo de overcookie 2 con javier cocinando esta vez toca el 3.3 allá vamos este pase ese clavado de pizza no mucho lío no aquí habrá que estar coordinado 640 puntos para tres estrellas acá vamos está bien fuerte citó la cosa a ver dónde están las cosas para el piso de la masa es lo más importante el horno está abajo mira dónde está el horno en los laterales mira ya la hemos liado y eso porque he dejado más al otro lado en los laterales hay que estar uno en cada lado en qué lado eres tú me da igual porque mientras no quedemos uno los dos en un sitio porque la masa está en los dos lados así que cada uno en un lado yo me ocupo de este el horno toma ahí tienes no lo he leo no lo he leo no lo he leo mete este tomate aquí aquí me lo estoy yo la meto métela no no reinicio el problema se hace que pide cuatro ingredientes hay que meter los cuatro rápido no puedes componer primero la pizza si puedes componerla puedes componerla no puedes componerla no puedes componerla bien no puede componerlo ahí dejo la masa y la va hinchando muy bien calchicha loca no hay una pizza hay una vale pues pesa la masa ya esta aqui no me di cuenta no me di cuenta me liado me quedé mirando no me di cuenta no me gusta eso que se muera hay que esperar ahora vamos hasta aqui tiki 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 t sí sí plato platito me estoy viendo a la placa toma este ya la puedes entrenar solo te has quedado tú solo tienes que trocear trocear queso y tomate ya tienes troceado ya tendrá nosotras hay que la placa necesito plato hay que limpiar platos te paso los sucios lo tienes en la lista vale que eso oh y ahora salchicha salchicha y tomate aquí tienes una pizza para entregar más amasea un plato limpio tienes plato limpio trae otro tomate tomate toma podes entregar esto Tomate 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 Echala aquí Limpia el plato Tomate No da tiempo que vamos a tener licencia Tomate Necesito plato limpio Está volando Plato limpio Bueno, finaliza Rápido, coge esa pizza Suelta, suelta Bien, por los pelos No sé si da tiempo El queso Tiempo Bien, bien, bien Lo hemos conseguido Al borde hemos estado Pero lo hemos logrado Como campeones Mira el cojito Ha tocado Minus Válido Ese corre bastante con la rueda Si os ha gustado darle un like, suscribiros y darle a la campanita Hasta la próxima No 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 No